El 13º Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras se llevó a cabo en las instalaciones del CELE del 24 al 27 de junio. Asistieron 528 profesores de universidades nacionales y extranjeras. Se organizaron más de 100 ponencias y talleres que giraron en torno a los nueve ejes temáticos de interés. Además de un área para la exposición de carteles que dieron cuenta de diversos proyectos y metodologías propuestas en el campo de la investigación. Como uno de los temas destacados, el aprendizaje autodirigido estuvo representado por nueve ponencias de diversos centros de autoacceso. El intercambio de estas experiencias académicas permitió impulsar el fortalecimiento en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras en México.